Hola a todos, bienvenidos al vídeo y antes de nada estaréis pensando qué haces ahí de fondo que se ve tu cara jugando al FIFA cuando este vídeo no tiene ni por qué ser de FIFA y básicamente es que quiero utilizar este espacio de la introducción para avisar de que tengo canal de Twitch, de que tengo Instagram por el cual aviso estos directos que hago, ¿vale? que suelen ser domingos y jueves, pero bueno, va variando un poco tanto el día como el juego al que juego y nada, os dejo todo en la descripción para que si estáis interesados en el canal de Twitch os paséis porque ayudaría un montón, sería un gran apoyo y ahora os dejo con el vídeo. Adiós. Hola a todos, chales, os traigo un nuevo vídeo, estamos de nuevo en el canal y como estáis viendo tenemos aquí una disposición un tanto distinta y como pone el título voy a enseñaros cómo hacer vuestras propias cartas de Amiibo por más o menos un euro cada carta, como estaréis viendo con el Animal Crossing está pegando un bull las cartas y están siendo muy caras ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un móvil con NFC, vamos a necesitar una cierta aplicación, Tagmo, bueno luego la Switch y estas tarjetitas, esto bueno esto en concreto son unos chips, no son tarjetas, pero también nos vale con las tarjetas, tienen que serlo, dejaré en la descripción, ntag215 para que sirvan para los amigos, si no, no van a servir ¿cómo se va a hacer esto? Nosotros tenemos la aplicación Tagmo, que esto nos va a servir para cargar aquí ciertas, vamos para cargar estos archivos vamos a necesitar dos llaves, dos claves que también dejaré los archivos en la descripción, como veis lo tengo en verde un Fixer Key OK y Locked Key OK ¿y nosotros qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que descargarnos también los archivos de los Amiibos, por internet podéis encontrar del Amiibo de cualquier juego en este caso yo me descargo y como estáis viendo un montón de archivos del Animal Crossing, entonces vamos a ponernos en este por ejemplo y cuando ya lo tenemos, yo ayer lo hice con Wolfie ¿vale? así que os voy a enseñar cómo funciona, lo que tenemos que hacer es darle a Scan Tag ¿vale? y lo que tendremos que hacer ahora, voy a quitar esto, pero mientras está eso funcionando, ponemos la pegatina detrás y se carga la información yo ayer lo hice con Wolfie y es el segundo día que lo voy a hacer, así que voy a enseñaros como aquí no hay nadie y para que veáis voy a ir al ayuntamiento que es donde en el Animal Crossing se cargan los Amiibos, vamos a ir un momentito, a ver, para que veáis cómo se carga y cómo funciona en concreto en el Animal Crossing hay que hacer esto unos tres días seguidos para poder conseguir al aldeano, pero aquí lo que queremos enseñar es que funciona ¿no? cómo se consigue el aldeano en el Animal Crossing, eso puede ser otro vídeo, así que venimos aquí y vamos a ver cómo funciona elijo una opción, vamos a invitar a un campista, ¿quieres usar Amiibos? luego también que no lo he dicho dejaré las tarjetas estas en concreto en la descripción vale, preparo el Amiibo que queremos y ahora tenemos que colocar el chip cerca de el joystick, como veis pone que es el Amiibo de Wolfie si ha funcionado, lo hemos cargado desde aquí, o sea voy a enseñaros como yo tenía aquí al final del todo a Wolfie, está en la W vamos a ver, un momentito, como veis cargue un montón, eso ya luego vosotros vais a buscar los archivos donde queráis y del juego que queráis Wolfan, que en inglés es Wolfan, pero yo que cargue vuestro archivo, si le quiero llamar efectivamente la zona de acampada y como veis está funcionando y ya voy a ir a la zona de acampada, así que nada, espero que os guste esta forma para que sepáis cómo hacer vosotros las tarjetas de Amiibo por un precio bastante reducido en comparación con las originales, porque ahora mismo está mucha gente demandándolo, si tenéis alguna duda dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, adiós